Se ha iniciado un expediente, viste, en el Ministerio de Educación para que hagan un desdoblamiento del curso, porque son 54 chicos que están en un aula para 24 o 25 alumnos, como muchos. Así que desde el año pasado que se ha iniciado el expediente y bueno, supuestamente le han dicho a los directivos de la escuela que están en el despacho de la ministra y es solamente que ella lo firme al expediente para que se haga la creación de cargos y todo lo demás y se paren los chicos, porque vos no sabés, es inhumano en la manera que están cursando los alumnos, es inhumano. ¿Qué le comenta a su hijo respecto a, bueno, si puede escuchar a los profesores cuando hablan, cómo es la situación allá adentro? No, no, no pueden escuchar absolutamente nada, no pueden ni siquiera ver el pizarrón, tienen que andar sacándole fotos, viste, con los teléfonos, para poder ver las tareas que están haciendo, los profesores se tienen que colocar en el medio del aula si es que tienen espacio, que escuchen todos y si no, el año pasado lo que hacía un profesor se ponía un micrófono inalámbrico y se llevaba él un parlantito y era la manera, un profesor de matemática, era la manera que ellos se podían dictar clases. ¿Qué les han dicho desde la escuela? El viernes tuvimos una reunión con algunos papás que fuimos y, bueno, se hizo una nota donde hemos firmado todos los papás y en el transcurso de esta semana iban a enviar la nota al ministerio para ver si apuró en esta entrevista. Así que, pero nos han dicho, le vamos a buscar una solución, tienen un aula de informática que debe tener un metro o dos metros más de lo que tiene el aula común, donde están ahora, así que provisoriamente los van a meter ahí, pero es lo mismo que la nada. Lo único bueno es que tiene un pizarrón en todo lo que es la pared del frente, al frente de los bancos, así que esperemos que solucionen rápido el problema.